Y hoy me las oyé Hoy tuve la oportunidad de cerrar un evento espectacular en la universidad El cual era organizado por la Fundación UPV Y cuando en Instagram le subí la historia que decía que El cielo sabe cosas Es porque siempre que he estado tocando últimamente Cuando voy a tocar en algún lado El cielo se pone espectacular Se ven unos colores rojizos, morados, azules Hermosos Y hoy no fue la excepción Hoy la luna estaba guau Hoy tuve el chance de cerrar un evento Que yo creo que va a ser de mis favoritos por un buen tiempo Porque cuando estaba gestionando con la directora de la Fundación UPV Cómo desarrollar todo esto Y mientras dábamos un poco de vueltas Para ver cómo lo hacíamos posible Afortunadamente la cita musical se sumó para patrocinar este evento Pues me dijo que Ey, vos tocas rock Tráete solo rock Y hoy me las oyé Me las oyé, me las disfruté exageradamente mucho Porque fue un show más que para el público Fue para mí Y saben qué? Ese tema de que cuando uno está en un evento El público se canta las canciones Honestamente, eso no tiene precio Por ahora, solo quería contarles que estoy muy contento Luego les voy a estar compartiendo algunas fotos Si consigo videos de mi puesta en escena Pues las voy a subir también Pero, nada Si quieren que el cielo se ponga bonito Contratenme